Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Karen Muñoz y hoy vamos a hablar del uso de Do and Make en inglés ¿Cómo saber cuándo utilizarlos? Ya saben, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse en el botón rojo para que reciban una notificación cada vez que yo subo un video y si les gustó el video al final, denle un me gusta si tienen preguntas, dudas, déjenlas allá abajo en los comentarios y con gusto las voy a estar respondiendo Do and make, uno de los temas que son un poquito confusos en inglés así como otros donde dos verbos se parecen muchísimo para nosotros Do and make significa hacer ¿Pero cómo memorizar cuando usar do and make? Bueno, la única forma que yo veo para memorizarlo es asociando o organizando las expresiones por categoría Eso lo hice yo en este documento que ven aquí atrás y es lo que les voy a enseñar hoy Do normalmente se utiliza con la mayoría de los quehaceres de la casa Por ejemplo, lavar los platos Do the dishes Hacer la compra Do the shopping Hacer la cocina Cocinar Do the cooking Hacer el planchado Do the ironing Hacer la lavandería Do the laundry Pero hay dos quehaceres que se usan con make Make the bed Y make the room Make the bed significa hacer la cama Y make the room significa hacer la habitación O sea, organizarla Cuando hablamos de cosas de trabajo y de estudio Casi siempre se usa do Por ejemplo Do a report Que es hacer un reporte Do an exam Hacer un examen Do homework Hacer la tarea Do a project Hacer un proyecto Do a course Hacer un curso Do some reading Hacer algo de lectura Do some writing Que es como escribir un poco Do maths Que es hacer las operaciones matemáticas Do sums Hacer sumas Do research Hacer investigación Do experiments Hacer experimentos Do business Hacer negocio Do a paperwork Hacer un trabajo Un documento Do a crossword Hacer una crucigrama Do a drawing Hacer un dibujo Cuando hablamos de hacer comida Hacemos todo con make Make a cake Hacer una torta Make a cup of tea Hacer una taza de té Make breakfast Hacer el desayuno Make lunch Hacer el almuerzo Make dinner Hacer la cena Make a salad Make a sandwich Cualquier comida Va a ser make Sin embargo La expresión De hacer la cocina Cocina Es Do the cooking Do the cooking Como hacer la cocina Pero Cuando hablamos de hacer algo Como hacer una comida en especial Decimos make 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 Si hablamos de cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo Como hacernos las uñas Hacernos el cabello Hacer ejercicio Decimos do Do your nails Do your hair And do exercise Si hablamos de cómo hacemos algo Si lo hacemos bien, mal Decimos do Do a good job Hacer un buen trabajo Do well Hacerlo muy bien Do harm Causar dolor Do your best Dar lo mejor Do badly Hacerlo mal Do the right thing Hacer lo correcto Cuando hablamos de comunicación Siempre Casi siempre vamos a usar make Make a noise Hacer un ruido Make a comment Hacer un comentario Make a joke Hacer una broma Make a point Dar un punto Hacer un punto Make an arrangement Hacer un arreglo Un acuerdo Make a speech Make a speech Hacer un discurso Make a suggestion Hacer una sugerencia Y bueno, hay muchos más Si ustedes quieren la lista completa Se las voy a dejar allá abajo En un link Para que vayan a mi sitio web Y tengan todos los ejemplos Que tienen que ver con comunicación Y con el verbo make Porque hay muchísimos Muchísimos Cuando hablamos de relaciones Y de cosas que producen un efecto en alguien También usamos make Por ejemplo Make you happy Hacerte feliz Make your eyes water Hacerte llorar Hacer que tus ojos se agúen Make you sleep Hacerte dormir Make you smile Hacerte sonreír Make friends Hacer amigos Make love Hacer el amor También cuando hablamos de planes y decisiones Usamos make Make a plan Hacer un plan Make an attempt Hacer un intento Make an effort Hacer un esfuerzo Make a progress Hacer un progreso Make a list Hacer una lista Make a contract Y así sucesivamente También cuando hablamos del material y el origen de algo También usamos make Ustedes han visto que las muñecas y todo eso Dice Made in China Hecho en China Made En pasado Make Made Se usa para hablar del origen de algo Made of gold Hecho en oro Y finalmente cuando hablamos de dinero también usamos make Make money Hacer dinero Make a profit Hacer una ganancia Make a fortune Hacer una fortuna Y finalmente usamos do cuando hablamos de actividades no específicas Por ejemplo Do something Do anything And do nothing Do something Hacer algo Do anything Hacer algo Y do nothing Hacer nada Bueno chicos Eso es todo por este video Yo sé que es un poquito largo Y no es muy fácil Ya saben Si quieren pueden ir a mi sitio web Les voy a dejar aquí abajo En la descripción El link directo a este artículo Para que puedan leer Y practicar un poquito más Espero que les haya gustado El video Ya saben Denle un me gusta Y compártanlo Para que otras personas Puedan aprender inglés De una forma fácil Y sencilla Nos vemos Adiós ¡Suscríbete!